¡Buenos días! ¡Qué puntualidad! Las 10 de la mañana, 16 de marzo del 2023. Iba a decir 2003. ¡2023! Pues aquí estamos. Jueves más, vamos a estudiar música. Ya sabéis, abajo, en la descripción del vídeo, pues todo lo que acontezca a lo largo de la sesión de hoy, dividido en capítulos y nada, lo de siempre. Yo soy profe de música, hace más de 20 años que enseño música y estoy aquí en mis directos compartiendo con vosotros mi espacio de estudio, mi laboratorio musical y, además de eso, mi conocimiento, mi experiencia como profe para resolver dudas sobre música. Dicho esto, vamos para allá. Vamos a seguir con nuestro estudio. Pasamos al aula de trabajo. Vamos a ver dónde está esto. Aquí. ¡Vamos allá! Bien, aquí estamos. Como ya sabéis, como siempre, como ya venimos haciendo, empezamos trabajando escalas. El otro día nos vimos superados por la situación a la que nos empujó, a la que nos llevó el hecho de introducir la escala de si bemol mayor, la escala mayor de si bemol, que eso cortocircuito nuestro conocimiento de la escala de si mayor y de fa mayor. Ahí hubo una serie de movidas en la cabeza que, bueno, que tuvieron que reordenarse. La cabeza tuvo que reprogramarse. Vamos a ver qué pasa hoy. No pudimos trabajar el buggy, el buggy-buggy de Michael Novak. Tengo ganas de acabar la tercera vuelta y, bueno, y pasar a estudiar otras piezas. Pero, bueno, en fin, a ver si podemos cerrar cosillas. Empezamos con escalas, ¿vale? Dicho esto, vamos para allá. Ponemos metrónomo en marcha y... Mira, justo pongo el metrónomo y empiezan a hacer obras. No sé si lo podéis oír vosotros. Hay un taladro ahí, literalmente, que no es el metrónomo. En fin, acompañados. Tenemos percusión de fondo. Vamos allá. Escalas mayores. Empezamos haciendo escalas mayores. La de re mayor. Mi mayor. Vamos a repetir. Quiero hacerla otra vez más. Che. Vale, ¿eh? Otra vez. Vale, llegamos a la de fa mayor. A ver qué pasa con la de fa mayor. Luego volveremos a ella. Vamos a hacerla de sol. Y la de la mayor. Y por último, la de si mayor, de momento. Logramos la de si bemol, pero vamos a por la de si mayor. Otra vez. Vale, mejor. Bueno, vamos a hacer escalas menores. No. Mal. Vamos conectando. No. Otra vez. ¿Vale? Vamos a por la de Do menor. Porque creo que la de Si no la hemos trabajado todavía. Vamos a ir a otra vez. Vamos a ir a la de Do menor. ¡Vamos allá! Mejor, Mi menor. Otra vez. ¡Va menor! Sí, creo que sí. Sí. Otra vez. No. Es que, la verdad es que ahora, fijaos, qué caos y qué desorden, ¿eh? Yo ahora mismo no sé si esta la había trabajado, ¿no? La de Fa menor y la de Si menor. Yo creo que no las había trabajado ni una ni otra. Pero igual sí. Ay, la vida no me da pa' más. Así que vamos a intentar hacerla. Venga. Que tampoco... Parece que es igual que la de Fa mayor, ¿no? De hecho, la de Si menor... Seguramente se empiece aquí con D2-4. Ahora tengo la duda de si, en realidad, el cortocircuito era con la de Si menor y con la de Si bemol mayor. No sé. Ya no me acuerdo. En fin. Total. El problema, no, que yo os decía al principio, el cortocircuito era básicamente con la de Si bemol mayor. Al introducir la de Si bemol mayor, se cortocircuitaron otras que ya estaban como adquiridas. Y era como esto, esto ya estaba interiorizado, ¿no? Entonces, a ver, la de Si menor. Así que la teníamos ya trabajada. Y la de Fa. Claro, aquí tengo que acabar con D2-4. Entiendo qué es eso. Vale. Bueno, sea como sea, vamos a hacer la de Si menor. Ya que estamos... Venga, empezando aquí con D2-4. Antes nos la hemos saltado. Otra vez. Vamos a hacer otra vez la de Fa. Entonces, la de Sol menor. Porque la de Fa... Bueno, vamos a hacer otra vez la de Fa. Vamos a hacer otra vez la de Fa. A dos octavas. A tres, a ver, más octavas. Vale. Entonces, hemos hecho la de Fa. Hemos hecho la de Sol. Ya no lo sé. Vamos a hacerla. Vale. Y la de La ya la hemos hecho. Entonces, vamos a trabajar las más críticas. Que son las de Fa. Fa mayor, Fa menor. Si mayor, Si menor. Y luego iremos a por la de Si bemol mayor. Un momento. Entonces, la de Fa, hemos dicho que es... Mmm. Mmm. Música Vale, la de Si, la de Fa menor Menor natural, por supuesto, ahora mismo estamos hablando de escalas menores naturales Mira, una octava más No hay duda ahí Otra vez Creo que sí, creo que sí Vale, Si mayor Otra vez Si menor Natural Otra vez Vale, bueno, pues vamos a mirar la de Si bemol mayor Que era esta de aquí Vamos a hacer que se vea Que era esta de aquí Esa Que tenemos un no Ahí Si bemol mayor Vale, es esto de aquí Entonces Empezamos con dedo dos Y este empezaba con dedo dos No Algo ha pasado al final Ahí Claro Ahí está Ahí está Ahí está No, la mano derecha No, la mano derecha Bueno, escala de si bemol mayor O escala de si Escala mayor de si bemol Otra vez, venga Vamos a hacer descendente igualmente Sí, otra vez Una más Bueno, parece que sí Vamos a hacer la de si menor Vale, la de fa menor No, la de si mayor La de fa mayor Si bemol mayor Si bemol mayor No, otra vez No, otra vez No Otra vez Última Vamos a pasar a hacer arpegios ¿Vale? Arpegios de... Arpegios sin alteraciones Por lo tanto, desde do mayor Re mayor Re mayor No, perdón Re menor Sin alteraciones Ya introduciremos alteraciones O sea, ¿por qué hago esto de los arpegios ahora mismo? Porque al final, en principio, la distancia entre una tecla y la siguiente es la misma Por lo tanto, yo estoy haciendo exactamente lo mismo Solo modifico el sonido Y modifico que Si con do empiezo aquí Con re empiezo un poco más aquí Entonces hay una distancia ahí mínima entre una y otra que Pero que el cuerpo debe fijar y debe reconocer, ¿no? Pero también puede pasar que hoy me sienta aquí Pero que otro día me siento un poco más para allá En el piano, un poco más para allá, ¿no? O sea que Al final estoy haciendo lo mismo Pero lo que suena no es lo mismo Quiero decir, cuando digo que estoy haciendo lo mismo Es que quiero decir que Esto es lo mismo que esto A las manos Para las manos es el mismo gesto Solo que No es lo mismo hacerlo desde esta nota que desde esta Pero las distancias generadas son las mismas Tanto para do mayor Como para re menor Como para mi menor Una tercera, una tercera Y una cuarta Tercera, tercera, cuarta Pero suena diferente Entonces es como decirle a la cabeza Aunque hagas lo mismo con las manos Puede ser que el sonido que extraigas es diferente Y eso me Evitará conflictos posteriores Seguramente Por eso insisto en hacer estos Estos arpegiados ahora De momento Y esta distancia de manos De momento fijar mucho Esta distancia de manos De tercera, tercera, cuarta Tercera, tercera, cuarta Y paso de dedos De pulgar Y todo esto Y luego ya iremos poniendo alteraciones Que eso Eso será otro trabajo Sobre los cimientos ¿No? Creados En esto Vale Sobre los cimientos De una distancia clara Entre tercera, tercera, cuarta Sin alteraciones De entrada Siguiente Estábamos con esto Con mi Otra vez Fa Otra vez Sol Y la Y si Disminuido Vamos hasta ahí abajo Vale Una última Vamos a volver a hacer escalas De Fa De Sol De Fa De Si Ah Estaba la de Sol De por medio también Bueno Fa Sol Si Y Si bemol Venga La de Fa mayor Vamos a ello Metrónomo Si, si Ahí que se ha movido esto Juegue mal Sol Y ahora la de Sol Y ahora la de Si Bueno La de Si está muy clara Y la de Fa menor Si bemol mayor Si bemol mayor Otra vez Ahora mejor Vale Fa menor Sol Sol menor Sol menor Sol menor Si bemol mayor Y si SiSo Si bienol mayor Con dedo cuatro Aquí Y si 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 vale yo creo que ya está bien de escalas hoy no voy a introducir ninguna escala nueva podría introducir alguna más de las que ya tienen raíz en la alteración de escalas mayores pero no nos quedan cuatro escalas mayores por aprender tenemos todas las blancas todas las que parten de nota blanca de tecla blanca y la de si bemol nos faltarían una, dos, tres y cuatro pero ya las trabajaremos y luego las menores correspondientes y luego las menores armónicas y las menores menódicas vale vamos a pasar a estudiar a Michael Nova a ver, ¿de qué me acuerdo? para empezar vamos allá ay, me molesta el mouse y la de si bien y la de mi No. No. Bueno, llegué hasta aquí. Y esto más o menos será el segundo 30 o algo así. A ver, a ver, veamos. La cosa estaba por aquí. Ahí. Eh, segundo 40. ¿Vale? Algo así, a ver, a ver. Veamos esto. Vale, él dice. ¿Vale? ¡Gracias! ¿Qué dedos hace esta parte? O sea, ¿con qué dedo hace eso? Vale. Hace esta apoyatura. Vale. O sea, el secreto es llegar aquí con dedo 2, ¿no? Porque luego hará... Vale. O sea... Vale. Me gustaría saber hasta dónde tengo que aprender. O que me quede. Vale. Vale. Quedan 7 segundos, entonces, por aprender. De lo cual, mucho ya está aprendido. Porque vuelve a explotar recursos que ya... Que ya... Que ya ha trabajado antes. La misma vida. Y ya que estamos, vamos a ver cómo cierra la pieza. 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 ¡Gracias! Vale, o sea, vamos a apuntar en minuto 2.36 como podríamos plantearnos aprender esta última vuelta, o sea, acabamos esta tercera que estamos trabajando ahora, creo que es la tercera, y podríamos trabajar esta cuarta, enlazar la tercera, esta como cuarta, quiero decir, la última que él hace, enlazarla con nuestra tercera. Y ya está, y hacer cuatro vueltas, entonces sería en el 2.36, que además, como vemos, ya va haciendo esto que ya presenta en el inicio de la pieza. Vamos a ver si... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! 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 Y entonces ya, esto es un acorde... ¿O qué? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale! ¡Vale, va este modazo! ¡Vale! 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 Hace como esto. interesante, coge como eje central como punto de apoyo esto si os fijáis entre la distancia esta nota la toca un poco está tocando estas dos, las toca a la vez luego tocará esta luego tocará estas dos a la vez luego tocará esta, luego tocará estas dos a la vez y esta está con todo el rato todo el rato presionada aquí llega el punto entonces ahora toca todo a la vez, todo el acorde pero esto lo deja pulsado todo el rato mientras va alternando de izquierda, derecha una de la izquierda o las dos de la derecha mira que bonito este efecto como se hace y esto lo hace súper rápido vale, vale bueno, estamos aguantando aguantando amortecimientos pero bueno, quería ver hasta qué punto era factible hacer algo así y si no tenía mucha miga esta última vuelta parece que no porque vale, vale y ya vamos llegando al final vale y esta última parte como hace vamos a verla un poco más no 36 me genera mucha tensión me hace estar ahí con ese dedo esto no lo había hecho nunca genera mucha más tensión la mano derecha que la izquierda bueno muy interesante entonces ya que estamos porque es que esto ya casi lo tenemos aprendido un poco más sí lo hace con octavo ¿no? vale vale ya tenemos una y eso me va a costar vale vale o sea vamos a ver Vale Vale Bueno, lo acabaremos de ver Estábamos con el segundo 40 Está mola, pero bueno Aquí es donde estamos Aquí es donde estamos Vale, entonces me Vale, estamos con el tema de la digitación De cambiar el pulgar por el índice Ey, Fidelcito Vengo de su canal de YouTube Buenas, hombre Pues bienvenido ¿Alguna pregunta sobre música o no? ¿Cómo me encontraste, por cierto, por YouTube? Por curiosidad Que últimamente se ha disparado un poco La cosa de seguidores en YouTube Ha sido como Uy, yo no he hecho nada diferente Se ha disparado nada un poco, ¿eh? Pero que de repente Esta semana igual ha habido como 20 suscriptores por un vídeo concreto ¿No? O yo qué sé Te sale un vídeo de guitarra Me parece que es, ¿no? Hoy estoy aquí Estudiando piano Estudio piano y guitarra Sí, online Pero bueno No sé si viste en el vídeo Lo que explico Básicamente es eso Yo soy profe de música Hace 20 años Y una idea que tuve Para motivar a mis alumnos A estudiar Fue compartir O sea, demostrarles Que yo también estudio Y que me pongo aquí a estudiar Y pues nada Empecé emitiendo Luego pensé Ah, pues puedo guardar Las emisiones en YouTube Y que quede claro ese registro Y además, hombre Es interesante Porque queda grabada Mi evolución, ¿no? Cómo voy aprendiendo conceptos Voy mejorando incluso En el piano, ¿no? Llevo pues desde el curso pasado Este año No sé Si sigo haciéndolo Dentro de 5 años Y pues habrá sido interesante Tener ese registro, ¿no? Y eso Eso es lo que estoy haciendo Preguntas, ¿sí o no? Fidelcito ¿Alguna pregunta de música? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algo? Y si no, eso Mientras no hay preguntas Pues yo estudio Básicamente es eso Porque luego pensé en eso Y hombre, pues ya que estoy estudiando Si alguien quiere hacer preguntas Pues yo le pregunte Todo bien Bien, te pasas a ver Perfecto Pues bienvenido, Fidelcito Igualmente yo lo que digo Y lo digo siempre Está genial, ¿eh? Que paséis a verme Y puede ser interesante Incluso ver cómo estudia el profe ¿No? Decir, ah, o sea Que el tío se pasa Para hacer un compás Igual necesita invertir Dos horas de estudio Para hacer bien un compás Sí, 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 sí Es que sí Al menos ese es mi caso, ¿no? Eh, pero que lo que yo digo Es que Que estudiéis Mientras yo estoy estudiando Estudiad vosotros Si vosotros estáis estudiando Algún instrumento O cualquier otra materia Que estéis estudiando ¿No es? Y decir, ah, estoy cansado No quiero seguir estudiando Entonces pasad por aquí Y veréis que yo sigo ahí Y diréis, bueno, pues voy a seguir Un poco más Mientras el Jordi esté ahí Yo sigo No sé Eh, como veas, ¿eh? No he hecho a nadie Pero lo que trato de deciros es Lo que trato es de motivar al estudio Y de Y de que aprovechéis vuestro tiempo Para estudiar ¿Sí? Eso, básicamente ¿De dónde eres, por cierto? Fidel Sitt Fidel Sitt Fidel Sitt ¿Cómo? Fidel ¿Cómo te llamo? A ver, ¿dónde estaba yo? ¿De México? Pues nada Saludos desde De Sittu te llamo Pues Sittu Bueno, hoy te llamo Sittu Si te pasas dentro de unos días Igual ya ni me acuerdo Bueno, no sé Es que Claro, con los nicks estos Que nos ponemos todos Al final es como ¿A ti cómo te llamo? Pero bueno Hoy te llamo Sittu Pues nada Eh Pues eso Que saludos desde Desde Barcelona Desde España Aquí estamos Aquí estamos Eh Trabajando y estudiando Lo he dicho, ¿eh? Que Eres libre de quedarte Eres libre de irte Cuando quieras Me gusta aprender A mí también Y eso está muy bien Y de eso se trata Pues nada Sigo estudiando Con tu permiso ¿Sí? No dudes en En interrumpir Si tienes alguna duda, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Y eres libre de irte Cuando quieras No No te apures Por nada de eso Por cierto El vídeo Bueno, ya que estamos Es que mira Tengo curiosidad Por, ostras Alguien que no conozco Y que le ha llegado mi vídeo Y ha dicho Ah, pues esto parece interesante Que digo No sé Incluso si No sé ¿Qué opinión tienes tú De estos vídeos, ¿no? Porque yo entiendo Que son vídeos Que no están hechos Para ser mirados Sinceramente Yo los vídeos Que estoy colgando En YouTube Son vídeos Que a mí me sirven Para decirle a mis alumnos Mira, el otro día Estuve trabajando esto Fíjate Estaba en el minuto 20 Empecé a trabajarlo, ¿no? Pues era el minuto Una hora 43 Y todavía lo estaba trabajando, ¿no? Para que veas Todo este reto Estaba ahí aprendiendo A hacer esto ¿Lo ves? Entonces Puedes ver el proceso De cómo lo voy haciendo Y se lo digo a mis alumnos Para enseñárselo No es que miremos el vídeo Y todo, ¿no? Unos 30 y 20 Y el canal de Twitch Bien Pues sesión de piano 5 Vale, vale Eso es entonces De estas De este año Bueno Me parece que ya vamos Por la Esta es la 16 O algo así Ya no lo sé O la Pues ahí hay varias Sesiones de piano ¿Estudias algún instrumento? ¿O te gusta la música Y basta? ¿O O qué? O sí O estás estudiando Música O algo así Sito Sito Te llamo Sito ¿Tocas el violín? Ah, genial Bueno, entonces Tú vienes más del mundo Del clásico Estás ahí con Con O no O igual Normalmente el violín En principio Se empieza por el clásico Luego Hay quien se acaba Desviando del camino Y le llama El lado oscuro Y aprenden Otros tipos de música Pero igual Vienes más del mundo Llevas tres años Con Belén Y cuatro con Pia ¡Buah! Bien Entonces mira Entonces ves Por ejemplo Tú seguro que lees Partituras mejor que yo Que es otra de las cosas Que hago ¿No? Siempre hago Hago dos sesiones Hago O sea Estudio miércoles Y jueves por la mañana Esto es inamovible Trato de que sea inamovible Y hago Más o menos Una horita larga De guitarra Una horita larga De lectura de partituras Eso los miércoles Y los jueves Hago otra horita larga De piano Y una horita más De lectura de partituras Otra vez Que es lo que llevo más cojo Que sí Sé leer partituras Pero Yo vengo del moderno ¿Sabes? Vengo del estudio más De jazz Y estas cosas Y eso leer partituras Dice que Que hay que hacer Para que un guitarrista De jazz Deje de tocar No ¿Cómo era? Sí, exacto ¿Qué hay que hacer Para que un guitarrista De jazz Deje de tocar? Ponerle una partitura Adelante Entonces Parará En 10 minutos Más a básquet Muy bien A YouTube Para verlo después Ningún problema No hay ningún problema Cito Ya sabes La puerta está abierta Para quien quiera venir Y para quien se quiera ir A este canal Básquet además Tío Muy bien Un tío sano Ahí Piano Violín Básquet Algo más Inglés Ruso Chino ¿Qué es? Bueno Vamos a ver Sí Seleccionado nacional Hombre Seleccionado O seleccionador Perdóname Porque O sea Que has jugado En la selección Y que juegas En la selección De básquet De México O Que tú eres seleccionador Muy bien Pues debes jugar bien Además Oye pues felicidades Tío Del año pasado Muy bien Muy bien Sito Oye Genial Pues Y entonces ¿Y entonces qué? ¿Y cómo fue? ¿Fuiste titular Y todo? ¿Jugaste? ¿Ganasteis? ¿Jugasteis? No sé ¿Qué jugasteis? ¿Mundial sub-18? O algo así ¿O cómo fue el tema? ¿Fuiste seleccionado Y fuiste A algún Campeonato así Curioso? Voy a beber agua Ya que estamos Perdisteis el pase al mundial Vaya Lo importante es participar Si no Va En fin Ay que me voy a atragantar Bueno Pues cito Eso Lo dicho Aquí está la puerta abierta Para cuando quieras Si algún día quieres preguntar Alguna cuestión sobre música Ya que estás estudiando Piano y violín Puedes pasarte Y plantear la pregunta Si yo tengo la respuesta O puedo ayudarte A solventar la duda Bien Y si no Pues bueno Tampoco habrás perdido nada ¿No? Para irme Después de mi clase de tenis Veo esos vídeos ¿De tenis o de básquet? Pero bueno Vamos a ver Oye Cito Ningún problema Hasta luego Sigo estudiando Venga Vamos allá Ay Un poco más de agua Tú Vamos a darles un repaso Entonces Si Si bemol Directamente Más que nada Por la digitación No vamos a poner metrónomo Solo es repasarlas Un momento Vale La de Fa mayor Venga Desde aquí No es falta Mi La de Sol mayor No, no Otra vez Vale La de Si mayor Otra vez Otra vez Vale La de Fa menor No, la de Si bemol mayor Otra vez Vale La de Fa menor No 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 Y la de Sol menor Vale La de Si bemol mayor Otra vez Vale Y la de Si menor No No No, no Otra vez Y la de Si bemol mayor Una vez más Vale Vale Bueno Pues nada Ha sido solo Vamos a hacer un pequeño flash Un pequeño paso Por estas Más que nada Por seguir ahí Diciéndole al cerebro Esto es importante Procésalo Y guárdalo En algún sitio Al que podamos acceder luego Bien Entonces Estábamos con esta parte Dale Dale Vale Dale 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 Me quiero ir para allá y no. Amén. 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 Vale. Entonces... Si hiciéramos la segunda vuelta... Si. 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 Y estamos aquí. Vale. O sea. Ya estamos incorporando esto. Bien, otra vez. Bueno, hay muchas cosas a limar, muchas rugosidades. No hay rugosidades y más que rugosidades, pero bien, bien. Pues a machacarlo. No hay rugosidades y más que rugosidades. Bien, una más. Siempre me voy aquí, ¿eh? Vale, entonces vamos a tocarlo desde... ... 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 vale, desde aquí entonces y y y y y y y ¡Gracias! Vale, esto es... Vuelve a ser algo así... Vale... Pinta que es algo así... Entonces... Volvemos a lo que estamos haciendo ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! Bien... Entonces... Una vez más... ... 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 Y esto ya, creo que tendríamos que ir al 2.36, vale. Voy a trabajar otra vez la de Si mayor, voy a hacerla un poco. La de Si bemol mayor. Vale, la de Si mayor. No, bueno, la de Si menor. Y la de Si, la de Fa mayor. No. No, no la hemos hecho bien. Vale, la de Si mayor. Vale, la de Fa menor. La de Si bemol mayor. No. 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 Porque fijaos que el ejercicio no implica solo, el ejercicio no implica solo trabajar la de Si mayor, sino la de Si mayor en contraste con otra. Y como ese con otra es cuando se genera el cortocircuito, ¿no? Vale. Ponemos al blues, ahí al buggy. Ok. Amén. Vale, yo creo que esta vuelta ya la tenemos. Amén. Bueno, da igual, porque es tirar de otra que ya he hecho antes, o sea que bien. Vamos, vamos, que esta parte no es lo que más me importa, sino lo anterior y otras rugosidades previas. Una vez más. Como esto. Salto aquí. 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 Otra vez. Salto aquí. 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 ¡Gracias! Una más 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 ¡Gracias! Vale, eso, de la mano izquierda al final, ya está... ya está visto. Vale, entonces, ¿qué era lo que había en el 2.36, si aquí estamos? A ver... Aquí. ¿No? Vamos... Claro. O sea... Y estamos en el 43. Y ese cierre, ¿no? Ahí. Vale. O sea... Esto, esto, esto tiene narices, ¿eh? Vale. Vale. No. Ahora sí, a la izquierda. Ay, como cuesta esto, ¿eh? No. 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 Vale. Pongo ahí la garra. ¡Ah! ¿Cómo puedo relajar aquí la mano derecha? Vale. Vale, volvemos a lo de antes. ¡Ah! 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 Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. Vale. Y en este sentido... Vale. Este... Una vez más... No... 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 Vale. Amén. 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 Ahora sí. Escala de sí es muy mayor. Otra. Una más. Vale. La de si mayor. 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 Fa mayor. Fa mayor. Otra vez. Vale. Ahora sí. Fa menor. Otra vez. Otra vez. Vale. Vale. Volvemos al blues. Al bogey. Al bogey. No. 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 ¡Gracias! Vale ¿Todo? ¡Estoy agotado, eh! ¡Estoy agotado, eh! ¡Vamos a volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cortocircuito! ¡Gracias! Una más. Música Vale Música Es el alfajero Una más. Una más. Ahora sí. 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 Una más. Ahora sí. Vale. Entonces, todo... Bueno, desde aquí. Música 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 Bien. Otra vez. Música 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 No, no, no. Otra vez. Música 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 Vale. Música 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 it and we and I saw I saw that it's not exactly the same that he plays here and I I were looking and looking at one thing and and looking at how he played how Michael Nova play the boogie boogie and how and how it was written in in the paper and I decided to continue studying and with the video with with this video I because we started with this and we said okay we can finish with it away and if I have to tell you the if if I have to be see to be frank you know and I'm not very good and reading and the music I know how to read music I but for me it's easier to 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 look at here I can see the fingers I can see the notes in the in the video I can see everything as as well as in a in a in a paper you know but I saw the 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 paper last week or maybe two weeks ago you know all the all the streamings I I I have here all my streamings are in YouTube you know I I I put in in my channel of YouTube all my streams you can see it if you want and my name is Gorka Tadas like like here in Twitch yes Synthesio makes people lazy what I told you do and Synthesio for three four years now I'm learning side greeting great to lol doing my hat a little okay so well I'm here studying to to the reading of papers in music you know and 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 I will finish now maybe in five or ten minutes I was thinking to to finish the study of today the study of piano and to take a break of maybe 15 minutes and come here one more time to streaming but studying um and read reading party partituras you know as sheet music you know and I will do it may in 20 minutes yes she she music yes 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 what what a joke this word the sheet and the other word is very similar I was um I was um speaking about the yesterday with uh with uh with an South African woman and with a South African girl that told me no Jordi it's it's not the same me you have to to show your your teeth when you say sheet sheet because if you if you say the other uh vocal uh it sounds um bad and that's everything Mirakel and I am I was going to well I don't know you are the one English English or speaking the one the first person that speaks English that comes here and asks me for for something and 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 every time that somebody comes here I ask him okay there's is there any question about music yeah and do you have any question is it true that yes it's true yes for us uh one billion is yes yes it's this number because we say um for example we say we don't say one billion we say one thousand millions you know yes yes that was a I was telling you yes we say uh one thousand million and for you this is a billion yes so when we say one billion we are talking about one million of millions you know yes like uh like you write down here yeah anyway Mirakel um oh my Raquel yeah so one thousand billion and not a trillion so one thousand billion and not yes we say one thousand billion not a trillion yes I think it's not it's not a very common number you know but I I think that I I would say uh one thousand billion yes yes and not a trillion one million billion yes I think no I think this is a trillion yes this is a trillion for us one one million billion is a trillion for us I think I'm uh I'm a music teacher you know I'm not a mathematics teacher there are lots of strange things in 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 the or curious curious things in the difference uh language in the world yes music teachers only counts one to seven no I know the the number eight yes no only 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 count one to four one to four you say one two three four that's everything we we know to to count one two three four yeah and we we start to play that's enough okay okay is there any question about music Mirakel don't know I say everybody that I'm here waiting for for questions and if if there's if if anybody have a question I I'm studying you know music okay okay yeah I thought that you you were right uh something else any question Mirakel if you don't and don't have any question I will continue playing I can send you a link to my arrangement can you tell me why it sucks why it sucks okay and send me the um the link yes yes put it in the in the chat you score it's a music score okay that's the one okay we can play it the one okay so Amén. 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 No, I don't know this song. No, I don't know this song. I don't know this song. I think it's... Why do you say that it sucks? It doesn't suck. It's a very good arrange for piano, I think. Somebody can make a better arrange, yes, but not a lot of people. Most people can do it, you know? Can't do it. So, it's a good arrangement, I think. That's what I can say to you. What I can tell you, sorry. Yes, yes. And I agree. Difficult level intermediate. I think, yes, it's an intermediate, difficult level. What do you think about this? I can't... Another streamer told me the bridge sucks. The bridge sucks. Maybe... I don't know the song, you know? Let me take it out. Okay. I don't know the... Yes. I'm with the translator, you know? Because I said, okay, what does it mean? Because you said, it sucks. And I thought, sucks? I... He's telling the... He... Okay. What? Sucks? He doesn't like it, I think. But let me... Let me... Watch it. Let me see. Yes. You think that it sucks. Okay. Um... Yeah, yeah, yeah. I know, no, no, no. I know, I know. Um... Well, I think it doesn't suck. I don't know. I don't know the song, but... Maybe... The bridge could be better... Better arranged, but... I don't know the song. I can't... I can't compare, you know? And... The original with your arrangement, but I think it sounds good. That's my... My... Conclusion, you know? It's very difficult to... Well, I... I can't talk in English, but it's difficult for me to... To explain all my ideas, you know? I'll take that. Thanks. Okay. Um... Any more questions? Because I think I'm... I'm going to finish the streaming. I want to... I... I'd like to... To... To play once more all that I learned about the Boogie Boogie, and I will finish. And... Any question? May Raquel? Any more question? Okay. Thank you... To you... To come here and to... To say hello. And... Here we are. And... When... In... Wednesday and Thursday... At this time. One hour... Before... And maybe one hour more. I... Thank you, Miracle. Come on. Um... I was... Yeah. I was playing the Boogie Boogie. Come on! Boogie Boogie. No. I will start again. I will start again. No. ¡Gracias! 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 Vale, una vez más una vez más y Y lo dejaremos. Entonces. Y lo dejaremos. No. 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 Escala de si bemol mayor. No. 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 Escala de si mayor. Mayor mayor. No. 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 Otra vez. Vale. Concentración. Otra vez. Vale. Otra vez. Vale. Y Si bemol mayor. No. Vale. Y Si mayor. Otra vez. Y Si bemol mayor. Otra vez. Bueno. Cerramos sesión de piano. Salimos del aula de trabajo. Vamos allá. Yeah. Bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues nada. Vamos a parar un ratito. Voy a parar diez minutitos, un cuarto de hora, para descansar un poco. Y vuelvo en un rato a estudiar partituras. Muy bien. Buen trabajo hoy. Hoy me ha gustado. Estaba cansado hoy, eh. Estaba cansado. Estoy cansado, de hecho. Y todavía vamos con la lectura de partituras. Pero bueno. Hay que estudiar. Cuando toca estudiar, hay que estudiar. Bien. Ha estado muy bien. La escala de Si bemol mayor parece que está bastante ya incorporada. Así como la de Si mayor, la de Si bemol, la de Si mayor, la de Si menor también, la de Fa menor parece que también. Todo esto está ya bastante incorporadito. Ya no hay tanto el cortocircuito. Hemos podido limarlo. Y bueno. Michael no va. Estamos con el boogie boogie. Buscando ya el cierre, ¿no? Yendo ya hacia el cierre. Así que guay. Hacia el cierre. Y ya está. Y tocaremos, pues eso. Eso es... No llegará al minuto. Lo que dura la pieza. Pero bueno. Si mayor, I thought Spain used the city or do... We used do, re, mi, fa, sol, la, si. Yes. We use the... We say Anglo-Saxon system for the C, D, E, F, G, A, B. And we use it for the chords. You know, when we talk about chords in the modern school of music, jazz music, and in this context, we talk about A, B, C, but only in talking about chords. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yes. Yes. I know that... Where are you from, Mirabel? Mirabel. Wow. That's confusing. Yes. It's very confusing. In the music world, there are lots of things that are very confusing. From UK. From UK. Yeah. Hello. From Spain. I'm from Barcelona. Yes. There are lots of things very confusing in music. You know, because C can be a note for you, can be a key of a piece, no? And can be through a chord and can be the part C of a song, no? Part A, part B, part C. There are lots of things that can be C, no? And it's very confusing. It's a C. Okay. A C, what C? A key, a chord, a note? What C is this? A part of the... And many things, a lot of things that are confusing in music, no? For example, this is an... No? This note is a D flat or a C sharp. And why? Oh, why? You have to go... You have to go inside the amazing world of the harmony, no? The harmony of music. Yes, 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 yes. E sharp is confusing because... This is a F. This is an F. No, no, it's not an F. It's an E. But why? If you're playing an F in the piano, you're playing an F to play an E sharp. But in the nomenclature, no? We have to say... In the music world, we have to say sometimes E sharp. Yes, yes. Yes. You... Do you know why we say sometimes E sharp? Or is it confusing for you? Is it confusing for you? If you want, I can try to explain to you why, if you want. Come on, tell me. Or maybe you say, no, Jordi, I know why. Okay, okay. When we finish, we can finish. I have no idea. Okay. I will explain it to you in English with my favorite, amazing English. You know, when you play, when you talk about music, when you talk about a key, you in a key, for example, in a C key, I think when I say tonalidad, you say key. A key is, for example, your song, let me think, key or scale. Yes. Okay. That's what I'm talking about. So, let me go here. One moment, I will go... Okay. Yeah. Here. Okay. If you play the notes of a scale, for example, C, you have to... Each note, you have a name, you know? This is a C, a D, an E, an F, a G, an A, and a B. No? So... Ah, yeah, 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 yeah. An A and a B. Yes. So, why... Okay. If you play a C, there aren't any flat or sharp notes. No problem. No problem. But what happened... But you have to... You have to... To... To have... Seven notes. Seven names for seven notes. No? A, B, C, D, E, F, G. C, D, E, F, G, A, B. That's everything. No? Okay. What happens if you play an F? A scale of... Of an F... F major scale or F scale major. I don't know. How do you say that? If you play this, you play... F, G, A, B... What note is this? No? You play this note. You see? What note is this? This is a... A B flat. Yes. This is a B flat. It's not an A sharp. You can... You can say A sharp because... This is the A here. So you can say F, G, A, A sharp, C and there isn't any B. No, no, no. You can't say that. You have to say B flat and this is an A. No? F, G, A, B flat, C, D, E, F. Yes? You understand this? Do you understand? So it has to have a B. Yes. It has to be one note, one name per note. You know? You can have two A's in a scale or two B's. You can't and not in music. No? So when... What's the matter with the E sharp? What's the problem? Okay. Let me think. For example, in... In... So with E sharp, it's because the scale already has F sharp. Yes. That's the problem. Yes, yes. Not the... For example, yes. I think. Let me think. Because... Let me think it. I think this is the... The... The scalar I'm thinking about. Or me... Let me... F sharp. G, F... You have to say... If you say F, but you can say here... Okay. What note is this? Is it an F sharp or a G flat? What note is this? For example, F sharp. Okay. F sharp. So... These are the notes. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. So... Yes. This is an F. No. No. Not in this case because this is the F. So you have to say E flat. I... E sharp. Sorry. Yes. That's everything. Yes. F sharp. G sharp. A sharp. B. C sharp. D sharp. E sharp. E sharp. And F sharp. That's everything. Do you agree? Make sense though. Yeah. Okay. Mirakel. Any more questions? I'm going to have a break to finish. I agree. Yes. Still confusing thought. Thanks for explaining. Think about... No. Let me tell you something more. Think about this. What happened? What happened if you say... No, no. This isn't an F sharp. It's a G flat. If you say G flat, you can say it too. So, you have a G. You have the same... The same... Sounds. No? Ah, sorry. It never... It doesn't... It doesn't mind, no? I don't mind if this is an F sharp or a G flat. The sounds are the same. No? But if you say this is a G flat. So... This is an A flat. A B flat. And this is a C flat. Yeah! Leche! Bienvenida! El profe es bilingüe. Sí. Casi. Lo intento, lo intento. Did you see it? Mirakel. Le estoy explicando una cosa Mirakel. Que es de Yuka. Es de... Sí. Sí. Let's go. Yes. This is a C flat. You know? And this is a D flat, E flat. This is an F. And this is a G flat. Maybe... Can you see it better now? Can you understand it now? It depends on the name that you take, no? Well, I'm happy. I'm glad to know it. Okay. Eh... Mirakel. Eh... So... Well... I'm... Eh... That's why I'm here. You know? I'm here to... 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 Find answers. About music. That's my... My... My area of... Of knowledge. Of knowledge, no? Okay, Mirakel. Eh... Like I was saying before. Okay. I will finish my streaming. Eh... And I... Leche. Me parece que nos ha dejado ya Mirakel. Pues nada. Voy a dejar aquí el streaming. Eh... Mirakel. Ahí. Leche. Digo... Ya estaba parando. Y ha venido Mirakel. No, no. Pero vuelvo en un rato, eh. Vuelvo en un rato. Ya sabes que... Eh... Eh... You're welcome, Mirakel. Thank you. To you. Eh... I'm... 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 I'm leaving now. Okay. I'm saying goodbye in Spanish. Eh... To Leche. She's here. Eh... ¿Tú entiendes el inglés, Leche? ¿Has entendido? Lo que... Eh... Bueno, eso. Que llevo aquí como... Me parece que llevo veinte minutos intentando irme. Eh... No, nada. Bueno. No pasa nada. Que... Me voy un rato. Voy a descansar un rato. Llevo aquí más de... Casi tres horas. Aquí streameando. Como quien dice. Ya está bien. Así que voy a salir del aula de trabajo. Ahora sí. Salgo de aquí. Ya. Y vuelvo... Vuelvo en un rato. Vuelvo en un rato. Voy a descansar... Nada. Diez minutillos. Eh... Me haré una infusioncilla. Estirar las piernas. Y vuelvo a estudiar una horita ni que sea de lectura de partituras. ¿Vale, Leche? Si todavía estás por ahí y te apetece, pues aquí estaremos. ¿Sí? Venga. Y al resto, pues nada. Gracias por pasaros por aquí. A los que os paséis en diferido y todo eso. Y... Nada. En un rato vuelvo. Y si no, pues nos vemos en Tomío. Pues nada. Bien. ¡Eh, già. Sí. Gracias por ver el video.